Es un gobierno sin abogados. Venimos de una situación en la cual la mayoría de nuestros gobernantes son abogados. Típico péndulo argentino, un gobierno donde, entre ingenieros y tecnócratas, a los abogados lo tienen como lo que lo tenés en la empresa, como un taché, casi otro. Pero el que sabe ser externo es lo que lo tenés adentro. Y muchos errores que cometen tienen que ver con eso. Falta una concepción jurídico-administrativa sofisticada de la complejidad que significa administrar el Estado. No puedo dar nombres, pero antes del fallo de la tarifa en la Corte, también nos vamos a hablar en la Corte, un amigo de toda la vida que está en el gobierno, está preocupado, tenemos que hablar a la Corte, convencerla de esto. Esto no contiene público todavía. Es un tipo razonable. Vamos a tener problemas, tenés que sustituir las cifras. Sabes que los sustituidos son ridículos, que no pagamos nada respecto del... Me están sustituyendo a mí, la vacía es ridícula. Que mi interior se paga más, que el cuero del transporte paga tres o cuatro veces. Esa cosa es absurda, los sustituidos cruzados. Entonces, uno me dice, che, es sábado a la tarde, ¿cómo vamos a hacer un mate? Y yo te cuento mis argumentos y decimos si está el consuelo y yo te mando. Hicimos una sesión. Una sesión larga, donde discutimos, qué le digo y qué no le digo. Ya, son abonados, tenés que tener momentos un poquito más aplicados. De hecho, vino uno de los estudios, un abogado, que es bastante con mucha voluntad, pero que tiene experiencia. Van a hablar con el alma de los puestos, están en la reunión de que me gusten, pero van a ver, lo conociste. Lo conociste. Hoy mismo, cuando se vaya, se va a ayudar a ser bueno, me agradezco la información de la vida. Menos mal, digo. Había un padre, se trata. Es que no es capaz para entender cómo le fue la reunión. No es capaz para entender cómo le fue la reunión.